Crack Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Que pedo Crack Vete, vete, caete Eso, caete Eso Madre mía, es que chicos hay que hacer Hay que jugar con cabeza chicos, de verdad hay que jugar con cabeza en este malito mundo Hola chicos, bienvenidos a un video en el canal, yo soy Rancor y estamos aquí en un nuevo videito de Minecraft Ok chicos, en el video de hoy estamos aquí en un nuevo review de Texture Pack de otro youtuber famoso que es ZPRA Compañeros, si me van a decir Rancor, pero por qué haces tanto video de esto, porque la verdad es que veo que están petando mucho de apoyo a este tipo de videos O sea, el video del Texture Pack de Mr. David llegó a 123 likes chicos, o sea, flipante O sea, yo no quiero un poco creer chicos, de verdad, o sea, es porque básicamente lo estoy haciendo porque a ustedes les gusta Y si se pregunta por qué lo hace tan monótono Si, lo estoy haciendo bastante seguido, pero no es porque yo quiera, sino porque me estoy quedando sin ideas chicos, si Me estoy quedando sin malditas ideas y no se me está ocurriendo nada Pero literalmente nada chicos, o sea, iba a parecer tener que robar ideas Ok, no Ok chicos, nada más que eso, voy a dejar el link en la descripción del Texture Pack Recuerden el canal del suscriptor, que siempre es el mismo suscriptor el que lo hace, el que los hace Y que más chicos, que más, que más puedo decir Que nada más, suscríbanse y dejen su like Nada más chicos, y vamos con las partidas Ok chicos, estamos aquí en la primera partida Y bueno, estamos aquí en el mapita de bambú, ok chicos Básicamente este mapa es nuevo, así que estaba bastante bonito, la verdad, pero no me dan casi nada, la verdad chicos O sea, me sorprende que Cubicraft cada vez me da peor armadura Cada vez, cada vez, cada vez más peor, de verdad, ok, no lo puedo creer ya Ok, tengamos todo por aquí, volvemos aquí, porque o sea, todo está mucho más equipado Como siempre, ¿no es cierto?, la Cubicraft, me cago en ti, arre Ok, este mejor Ok chicos, tengo una espada bastante buena, la verdad, ok, vamos a ir al calado Sacar este cofre antes de seguir jugando Y bueno, pues, mi espada es mía, ese mejor, la verdad Tengo que aclarar que es la primera partida que juego en el día Si chicos, la primera partida que juego en el día, perdonen que este manco, la verdad, ok Vamos aquí, esperas que ver ¿Cómo, cómo, cómo tiene este? Este tour pack es hermoso para el line, chicos Miren, 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 WTF Que pedo, me parece que tengo AIMBOX WTF Ok, esta flechera me gusta más, eh ¿Qué te digas? ¿Qué te digas, crack? Bueno, tío, chicos, básicamente solo estoy Concentrándome más en girar la partida así, miren, miren así Ah, ok, sube, sube, perfecto, quieres foto, quieres foto ¿Quieres foto? ¡No! ¡No, compañero! ¡No! Ok, chicos, es que Tengo miedo de que pensen que somos team Tengo miedo de que pensen que somos team Y me terminen baneando Saludos a ItDark Compañero, gracias por estar aquí Bueno, pues, eh, la intento fue tu compañero Eh... ¿Listo? Eh, gracias, es el mejor Awww Ok, compañero, ahora sí, pero Tenemos que pepear un pvp bien bien pepeado Go Ok, ok, no, más a uno, chicos A uno a uno, a ver, crack Ok, no tengo caña, es que no tengo caña Ok, me mando a volar bastante rico por aquí A ver Ah, crack, ok, se lanza Madre mía, eh, juega bien, juega bien, juega bien, chicos Ok, se quema, se quema, se quema, se quema, eso, crack Ok, dejamos que se quema ahí solito Se quema, ok, no tiene agua, ok ¡No! La PC se me tilda, chicos La PC se me tilda, yo No lo puedo creer Ok, chicos, estamos aquí Que la siente partido Y la verdad es que Mi Minecraft se está tildando muchísimo Que miren, chicos, como se tilda Ya no entiendo que está pasando O sea, WTF, yo no entiendo nada, chicos, ya va a pasar Cada problema nuevo tiene este PC, la verdad O sea, cada problema más nuevo tiene este PC, wey, en serio O sea, cada pinche problema O sea, cada problema que se regla Pues hay otro problema, es que no lo puedo creer, ya Es que así es simple Subimos chicos, rápido, rápido, rápido A ver, aquí la podemos ruchar, chicos Vamos por esta isla que lleva todo un... Si, le he metido, por así decirlo, en... 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 Bueno, pues, escondido yo todo Crack Vuelo, 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 vuelo Vuelo, vuelo, vuelo ¿Qué pedo? ¿Por qué no estoy volando? ¿Y se llama? ¿Y se llama qué? No, te mames, cabrón, en serio Wey, me caga este tipo de gente No, te... Gracias, 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 gracias Madre mía, ¿es en serio? Crack Eso, madre mía ¡Eso! Por pinche camper, wey Por pinche camper, ok, ok ¿De dónde podemos ir, chicos, ya? Me estoy quedando sin bloques, eh Me estoy quedando, de verdad, sin bloques Y un vato en el centro Pues no me quedo de otra que ir al centro, wey ¿Sabes qué? No tengo... No tengo cubeta de agua, chicos En serio, así que, chicos No sé... Es que, wey, es que el vato está esperando Bola de nieve, en serio O sea... Chicos, no se sorprenda si me muero Es que, de verdad, el vato Me va a disparar flechas hasta el final Ok, quedamos cuatro Bueno, creo que no tiene ángulo para dispararme bola de nieve Y que me caiga, por así decirlo A ver... No tiene ángulo, perfecto Pero siquiera se pone en ángulo, chicos De verdad, ok Yo, chicos, yo, chicos, te cuento porque No tengo ya bloques, de verdad Pues entonces, pues hago esto Para que sea más... ¡Rap! Para que sea más seguro, ¿me entienden? A ver, crack, a ver... ¡Eso! Madre mía, es que, chicos, hay que hacer... Hay que jugar con cabeza, chicos De verdad, hay que jugar con cabeza En este maldito mundo Ok, a ver Tenemos una amazonita de oro por aquí El vato, ese no creo... No puedo creer que no se da cuenta De que yo... Que se ha caído, en serio A ver, crack Ok, no puedo creer que ese vato No se da cuenta de que yo estaba en el centro O sea... De que yo venía Se pensé que tenía la... Eh... Tenía, pues, la visión muy... Muy corta, de verdad Este vato, tranquilo Me tranquilizas, crack Que no quiero que vengas No... No quiero que pase como el otro vato Que ya casi me llega bien No es que casi me llega el vato Increíble Ok, que es para pegar más Pues pega más el mío, ¿no? Ok, crack ¡Vamos, crack! Apúrate, ok Aquí debe haber flechas, ¿no cierto? No, pues no hay flechas, crack Tranquilo Ok, yo tengo aquí bolas de nieve, chicos Ya tengo bolas de nieve, así que no... No puedo venir Ok, aquí hay más cofres, así que... No es que no hay flechas, chicos No hay flechas, de verdad No hay flechas Ok, estas pape es mejor Que mi hacha, wey Ok, aquí hay más cofres por aquí, ¿no es cierto? Ok, aquí hay una caña Esto viene súper bien, de lujo Está súper de lujín Por aquí, por aquí Esto por aquí, madre mía, niño Ok Eh... Bola de nieve, wey No... Ok, no... Me refiero a... Me refería a flechas, chicos No hay flechas, en serio No hay flechas Ok, está bien Comemos Dejemos que venga, chicos Dejemos que venga O que no Hace falta comer manzana Comemos esto A ver, crack A ver... Tenemos bola de nieve Así que vamos a sacar el arco Porque de todos modos no nos sirve para nada Crack, bájate Bájate Mmm... El vato No sé qué estás pensando Ok Come manzana Wey, lánzate, cabrón Ahí está ¡Cállate! No puedo creer Ok, ya, GG Ya era, ya, ya GG, chicos Madre mía Primera partida nada, chicos Perdón de decirlo muchos cortes en este video Porque el vato no se venía del centro Hacker Y bueno, tenemos el GG El vato no se venía del centro Y después, entonces, pues... Eh... No... Ah, chicos, ya lo entiendo O sea, el vato no venía del centro Y punto No podría ir a matarlo Ok Estamos aquí ya Así de partida La verdad, chicos, que esto esturpa Que no, no es nada malo O sea, no es nada malo De hecho, se ve que te hace un pro, chicos La verdad, o sea, en PvP Te beneficia muchísimo Me sorprende, la verdad, chicos Ok, por aquí, por aquí La verdad es que en el sub En la anterior Bueno, en la ante anterior Bueno, en la Penúltima partida Fue... O sea, jugó muy bien, chicos La verdad, o sea Crack Vete, vete, cállate Eso, cállate ¿Pero por qué? ¿Por qué no...? Crack, no me jodas, no me jodas No me jodas ¿Cómo? Yo no... Yo no salte, wey ¿Por qué el vato anterior Al que me maté? No volaba Aunque estaba ahí Enfrente De... La caída No se volando Yo, aunque estoy metido Y hay un bloque Bueno, un bloque Que me está protegido O sea, salgo volando igual Yo ya lo entiendo Ok, chicos Estamos aquí En la siguiente partidita Y bueno, la verdad Que me sorprendió muchísimo Porque el vato Que yo maté De la partida anterior Le doy que pegar Como 500.000 hits Para que saliera volando Pero no... A mi otro rato De un hit Y te me mandó Para fuera En el otro rato Estaba como... Como... Estaba súper pegado Bueno, del acantilado Y no nos acaba de volar Y otro rato Estaba yo protegido Con un... Un bloque Y no... Me manda a volar El cabrón El crack Tranquilo Tranquilo Tranquilo, crack Ok, vamos por aquí Y bueno, pues... Y mandó a volar Y de un hit Es que no puedo creer, chicos Esos son los problemas De ser argentino, la verdad Pero bueno, chicos No queda más que bancársela Tienes que bancarte Así de simple Y listo Nada más Ok, chicos, vamos por aquí Lo único que te queda Es quejarte, ¿no es cierto? Es lo único que te queda Ok, a ver, voy a comer aquí Un poquito de pollito Ok, tengo una espada Súper buena, de verdad De verdad Súper buena la espada que tengo, eh Ok, la verdad que me gusta mucho El testurpack Esa tapada Te hace como todo un pro, eh Te hace ver todo un pro Ok, mucho ruido Ok, este caja me lo voy a llevar también Porque no quiero que nadie tenga Perfecto Esta bota no quiero que nadie me lo tenga tampoco Perfecto Ok, la bota me viene súper bien Porque lo pongo aquí Perfecto No quiero que nadie venga Perfecto No viene nadie, no viene nadie aún Este pantalón también es que me viene súper bien, cabrón Esta espada es Fire Aspect Madre mía Que puedo ser oro con esto, chicos Puedo ser Puedo ser maravilla con esto, eh La verdad, ok No quiero que nadie más tenga cositas Que vamos a sacar los cofres La verdad Aquí, ¿qué tiene? Vamos a sacar aquí Por aquí estamos Tira aquí, perfecto Quiero la caña, chicos Ok, aquí hay un vato Aquí hay un vato Aquí hay un vato Crack Madre mía Le prendemos fuego eso Le prendemos fuego Le pegamos Madre mía ¿Qué vato quiere escapar? Pero no puede Así simple Ok, yo quiero su... Esto quiero yo Quiero su penchera, cabrón Perfecto Estamos súper bien equipados, chicos Ya Dicemos que te hace pepear súper bien Este testurpack En serio, chicos Lo estoy viendo De verdad Encima que te hace súper bien El Brizzly La verdad es que yo lo estoy viendo, chicos Lo estoy reconociendo Ok ¿Dónde están otros vatos? Bueno, queda uno Queda uno ya, de verdad Qué rápido, eh Qué rápido me contaron A ver El crack Ahí está el crack Está ausente Se me hace, eh Está ausente, chicos, eh Ok, chicos Acá quiero ser un Un faldry Porque no quiero caerme De verdad Ok, está re ausente Le va a todo, no Mames, cabrón Bueno Bueno, ok La verdad que se va a todo Es que, chicos Ultimamente me he dado cuenta Que en Cubecraft Hay más inactivos, eh O sea, más afectadas En las partidas, eh Ok, chicos Hasta aquí el video de hoy Perdónense El video no ha quedado Muy bien Como que vemos O sea, partidas no muy buenas Y todo eso Porque básicamente No tengo tiempo O sea, estoy en exámenes Güey O sea, increíble Estoy apenas grabando Este video Porque básicamente Ya no tengo tiempo Y pues tengo que subir un video O sea, tengo que mantener Los videos diarios Porque ustedes Se merecen videos diarios ¿No es cierto? Y pues a veces No subo videos diarios Porque no puedo, pues Eh, seguir el ritmo Pero, chicos Estoy tratando Así que, chicos Perdonen Pues si el video No les ha gustado Muy bien Bueno, no les ha gustado Mucho, perdón Y bueno, chicos Nada más que eso El testurpack en la descripción El creador del testurpack en la descripción El canal de la descripción Y... Nada más que eso, chicos Nada más que eso Suscríbanse Den like Compartan con tus amigos Síganme en Twitter Ativan la campanita Y... Nada más, chicos Y recuerden Si no hay rolleo No hay video ¡Gracias!